Hola, hola que tal amigos, muy buenos días, buenos días para todos, esperando que se encuentren muy bien ¿Qué pasó? Mira, faltó un poquitillo y te hacía lata tu maletín Bueno, entonces, sean todos bienvenidos por acá El día de hoy estamos con un día más, gracias a Dios Muy bendecidos porque tenemos salud, va, es lo más importante Entonces, nos venimos por acá y pues hay algo que comentarle al público, ¿verdad? Y sí que pues hasta nosotros nos quedamos así sorprendidos, ¿verdad? Ajá, entonces ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Gracias a Dios, gracias a Dios, bendecidos en un nuevo día, ¿verdad? Y pues la verdad es que hay algo de calor, pero también no demasiado como el día de ayer va Sí pues Sí pues Ahora bien, estamos en la mañana Lo bueno que hay viento Ajá, entonces pues estamos bendecidos, queríamos decirlo ¿A que tú te quieres que haya frío? Sí, por mí que haya frío Ajá, sí Ayer estaba bien, o sea, ya en la tarde se puso bien, se cocine Sí, estaba bien heladito ¿Ustedes saben que fue algo fresco, va, porque incluso que está lloviendo casi día? Yo calor siento ya Ya calor, ya está tomando aire Ajá ¿Cómo que estás sentiendo esos diablos? Ah, pero aquel no tiene, esto tiene aquel puro jugo, siente el cuerpo porque ya sabe ya Mira, mira A las de goma dicen No, el Miguel lo dijo antes No, que ayer hizo unas cosas que él va a hacer en su casa, o sea, incluso yo lo estaba acompañando A las dos de la mañana entró adentro de su... Y yo me vi, no sé, por mi casa Va ¿Estaba pintando? Ah, estaba haciendo sus cuadritos Ajá No, pues está bien, va, ahí sí que hay que echarle ganas a la vida, pues, en lo que se puede, va Pues que para esa hora no hay mucha bulla, o sea, sí que se encuentran las cosas que están haciendo Ajá Bueno Yo he hecho todas las calzones Entonces, fíjense que el día de hoy Andrés tiene algo que comentarnos Y a todo el público también Así es, amigo, pues, soy... ¿Qué? Bueno, las personas mucho me escriben y todo eso, va, que me declaró a Carla, pues, hoy llegó el momento, va, pues, la verdad, y puedo repetir que Carla ya llevó muchos años de amistades, de amistades pasó de otro nivel, va, pero como le dije que yo no ha tenido, no ha tenido el valor de decírsela, pues, hoy llegó el momento, tengo que perder el miedo. ¡Hijo de la gran puchillo! ¡Hijo de la gran puchillo! ¡Hijo de la gran puchillo! ¡Ah! Ajá Me gusta su forma de ser, bien cariñosa también Ajá ¿Viste desde que todos se dan cuenta de que siempre andábamos juntos? Sí, cierto Ajá 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 Yo, conozca, yo iba a cambiarte, yo iba a cambiar por ella. Pero a la vez se dijo que no había nada que herida았vos. Lo que pasa es que las personas solo dicen voy a cambiar, voy a cambiar, pero en realidad no cambian. No cambian, va. El tiro dice, entonces, ¿cómo no va a creer en esas palabras? Yo eso no creo que una persona diga, ah, voy a cambiar, lo queит ни quebrudo se manifieste. Por eso no es así Ah, quería Pero si va a árboles que vos viste que yo sí tenía bastante cambio No se diga, si no le da algo ahorita Viendo lo que es, yo en la forma de que como él era antes A comparación hasta acá, cambió mucho Demasiado Demasiado No, porque yo iba a agonistar ese corazón de la cama Pero como ella no Lo que a mí me cayó mal, porque ella decía porquería ¿Te decía vos? Sí, esa palabra a mí me llega hasta la... Sí, porque te cae mal Que te digan porquería O sea que a vos te dijo porquería Sí, un día cuando yo, cuando ella Yo más que todavía me cargaba Me la tiró así Yo me voy sola y no voy a dar porquería Pero porque ayer iba sin pitos, pues Ayer ¿Sabes cuando iba a agonistar ese corazón? Sí ¿Qué? No, sí, también Sí, a la también Sí, pero en algún momento le... Bueno, sí, sí, le mencioné que era porquería, pero no cuando él me llevaba Pues es que sí le dijo que era porquería Lo que pasa es que él dijo que yo lo tenía de fondo de pantalla En mi celular Ahí fue donde yo le dije Incluso que te lo hubiera escuchado ¿O no es cierto, güey? Yo lo escuché cuando dijo No, yo lo escuché cuando dijo Y para cargar porquería Dijo, pero no me... Pero era porque él dijo que yo en mi celular cargaba Y no sé qué me había eso Ah Esa vez creo que estábamos, no me equivoco, estábamos allá Sí, cuando yo... Ah, allá, allá fue Y que le quedaba fotos de pantalla del Armando Y que andábamos ahí que... Ajá Entonces me dijo que él lo cargaba de... O sea, yo lo cargaba de fondo de pantalla Entonces me llevó para cargar porquería Ajá Bueno, ahí no se equivocó Bueno, miren, pues lo que pasó, pasó, muchachos Ahí sí que pues si ustedes tienen sus... Si ustedes tienen sus diferencias Pues ahí miren cómo chingados solucionan sus problemas, ¿verdad? Va El tema es, muchachos, de que pues Andrés hoy sí Se va... Sí Se va a tirar de una vez Al agua Sí, yo sé que pues vas a casa, pero ahí... Ajá Sí, la verdad, sí, está en casa en el coche Sí, la verdad, sí, está en casa en el coche Sí, la verdad, sí, está en casa en el coche Y vaya que ella... Así como pasó, este, Isaías vas a volver, vas a pasar vos hoy Isaías pasó por eso también de esos nervios Pero ahí estábamos nosotros echándole la mano también Para que no se pusiera un poco... Sí, salió bueno Sí, porque le dijeron que sí Sí, sí, sí Ajá Sí, algo como si el ajos... Aunque como que no, pues no hicieron Sí, como que veas que algo como si sí o no, pero ahí van, ahí van, siempre van luchando por estar juntos, ¿verdad? No estoy cambiando, bro Sí De hombre No se cambia en tu cuerpo físico Está cambiando piel, ¿no? Sí Estamos encarnando en otra posición Más que todo nosotros, así como me apoyaron a mi Nosotros estamos echando la mano aquí Para que se lleve a cabo Este gran anhelo Que tú tienes, porque ahí vas arriesgando Tu huevito izquierdo, no tu derecho O sea que vos querés Hacerle como decoración o algo así Hacerle una decoración Ay, hijo de la madre Sí, pues para no decirle así Así como estamos acá se puede Pero vos querés hacerle como una decoración para que se vea más bonito Sí Muy bien, entonces lo vamos a apoyar en eso Vamos a ir a... Dijo esa vez, tú me dijo, ah, estás soltera, ¿verdad? O no tienes compromiso, le dices si no me equivoco A la carne le preguntó Para no irte así a... O para no declararte De una vez directamente fue para... Si ya tenías compromiso te quedabas callado vos Con lo que sentías, digámoslo así Sí, como yo... Yo en casaca le dije Ay, le dije... Como yo niña le digo Ajá Ay, yo le dije Niña y que tal de novio Le dije, pues nada, mi hijo Ya sabes que los novios Solo... Cuida con los sentimientos Le dije Ah, ¿en serio? Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ahí es donde le dije yo Te voy a llegar a ver Sí Está bien, entonces este... Yo pienso que estaría bien de que vamos a comprar los azoros Pues donde siempre hemos ido Ya que pues gracias a Dios hay un punto acá cerca Sí, bueno La otra vez nos tocaba aquí hasta la nueva Ajá Y ahora hay todo aquí hay... Venden ramos de flores Sí, vos Lo que aquí no venden son las flores naturales Naturales Ah, sí, es cierto No les hace falta y acá ya está todo listo Ya hay flores Ya está creciendo Ya poco va a ser una comunidad La verdad que sí Porque hoy están haciendo varias notificaciones también Sí Alguien que no quiere ser detallista es porque realmente no quiere Así es Quiere pues con poquito puede ser detallista Sí Lo está tirando como una persona Un pavor Jajaja 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 Y es cuestión de él Y está hablando de... Este ojo con Andrea Pavo Jajaja La cosa es que nosotros le vamos a poner todo nuestro empeño Nuestra intención de que para qué ¿Sí? Si 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 pues Se podría decir que ese cuñado Con cuño de Isaías Ajá 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 Está bien ¿Verdad? Así que ¿Cómo va a reaccionar Carla? Porque ella pues tiene como... Una amistad ¿Va? Y al... Vamos a hablar sobre el aspecto de Carla y Canchito Sí Sí Pero de que ella no entiendes por qué Canchito No arruines el momento vos Si es el momento de él va y pues ahí sí que pues a lo que venga también Ahí le está dando como se llama Ajá ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sin seguridad Sí Ella se va a decir con quién No, no, no voy a decir para la asociación para eso No, no, no voy a decir para la asociación para eso No, no voy a decir para que la persona va a volver Sí, sí, sí Sí Bueno, miren pues Entonces Vamos a pasar a retirarnos para apresurarnos ahí a comprar los adornos Pero entonces Vamos a continuar cuando ya estemos en el local para comprar lo que son los adornitos ¿Verdad? Sí Qué chulo se miran muchas Es que se aman hombre la sonrisa de que le da Sofía así Sí, mira bien que nos amamos Ajá Sí, chévere Sí Sí